hola bienvenidos una vez más en este canal y bueno en esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar dólares para nuestra cuenta de paypal ayer o bitcoin ya que esta plataforma también paga en payer y bitcoin y obviamente en paypal y bueno la página voy a hacer lo más rápido posible ponen mucha atención por favor realmente esto te va a interesar miren la página que les voy a mostrar se llama time books es una página en la cual yo he recibido dos pagos en total como pueden ver el último pago fue el 23 de enero tengo pues el recibo aquí si presionas en el recibo de pdf te lo dan en html pero no voy a presionar porque tengo mis datos allí no solamente esto si no tengo abierto mi cuenta de paypal la última vez como les digo fue el 23 de enero y como fue me fueron me pagaron íntegro todos los 10 dólares y le pertenece a australia así que como digo esta página es australiana ellos te pagan en paypal es una empresa totalmente confiable ya está verificada también así que trabajenla sin ningún problema no le tengan miedo a esto ya que tiene paypal y cuando tiene paypal es seguro y no solamente esto sino que pues tengo mis pruebas de pago y no solamente esto sino que cuando en la descripción te dejo el enlace de time books te va a traer directo acá aquí te va a traer en time books que es en derrota a la crisis porque les traigo en derrota a la crisis porque te voy a mostrar algo excelente que vale la pena esta página te permite pues ver recibos de pago además no o sea que esta página para eso te sirve y una vez que tú te registres de hecho te voy a mostrar aquí arribita tengo mi nombre pero si no está registrado aquí arriba te vas a te va a salir registrarte tú te vas a registrar y ya ya con mi enlace que ya entraste porque obviamente vas a entrar bajo mi enlace vas a vas a hacer automáticamente de mi equipo de derrota a la crisis ojo muy importante vas a hacer equipo de derrota a la crisis pasar conmigo pero de la página de derrota a la crisis y de time books ahorita te voy a explicar ahora te traje en la sección de afiliados de derrota a la crisis porque una vez que tú te registres vas a ir en la sección aquí que dice ayuda aquí ayuda y vas a poder ver vídeos explicativos de cómo funciona la página para que yo no me tarde con eso ya que lo tiene todo ya listo aquí vas a poder ver todo una vez entrando hay dos opciones derrota la crisis o afiliados tú vas a venir en tu sección de afiliados aquí lo tenemos el área de afiliados vas a venir me dice área de miembros una vez después te vas a venir en mis links personales y aquí tenemos varios negocios como pueden ver rublos bitcoin tareas encuestas ptc leer mi mail productos también tenemos a amazon y esto sirve para poner nuestro enlace de referido nos a nuestro enlace lo que nos va a ayudar esta página es a tener bueno tener afiliados también no entonces van a poner ustedes su enlace de referido en cada sección que dice si no tienen pues favor de revisar de esta manera ustedes podrían tener referidos pero obviamente tienen que promocionar también derrota la crisis para que puedan tener afiliados si no tienen una cuenta youtube puedes puedes ir en grupos de facebook directamente así que de esta manera podrías decir esa ya saben que tengo tal negocio puedes ganar dinero de esta manera estás interesado contáctame y bueno es una manera de decirlo bien y bueno después le mandarías el enlace si está interesado y como puedes ver es mejor es muy importante que tengas colocado todos los enlaces aquí porque una vez colocado todos los enlaces la persona que vaya a entrar vamos a suponer que se anime regresamos acá en timebooks y vamos a suponer que se anime esa persona registrarse en alguna otra página pues básicamente si tienes colocado tu enlace en alguna que te mostré pues básicamente va a ser referido tuyo va a ser afiliado tuyo en cualquiera de esas que se registre va a ser afiliado tuyo siempre y cuando tenga tu enlace puesto allí por eso les digo que se registren lo mayor posible y bueno vamos a proceder ya una vez estamos en afiliados nos vamos donde dice derrota la crisis y a una vez presionando derrota la crisis y los trae directamente aquí y ya aquí vamos a suponer si este post quieren promocionar dice aquí comparte la url de afiliado le das en copiar y ya está copiado tu enlace de afiliado si lo pegas aquí como puedes ver dice afiliado marco su chica y aquí te vas a ir tu nombre de usuario a ti tienes que registrarte obviamente y este va a ser tu enlace y vas a te va a traer directo aquí aquí tenemos el post correspondiente derrota la crisis aquí tenemos los niveles cuando vengas acá te vas a registrar en este banner aquí básicamente aquí te vas a registrar tenemos recibos de pago que está bien comprobantes de pago dice ver ustedes le dan un clic y podemos ver el recibo de pago tenemos un vídeo explicativo podemos registrarnos en este banner ya sea en cualquier banner que encontremos en lo mismo aquí otro banner de lo mismo y aquí abajo de otro banner tiene una explicación muy detallada así que tú lo lees y bueno si quieres formar parte de mi equipo pero puedes puedes hacerlo mejor y vas a tener acceso a todas las herramientas lo que te va a permitir esto es que te vas a ahorrar en hacer una página web ya vas a tener todo listo no vas a necesitar hacer una página web y tardar todo ese tiempo sino que ya lo vas a tener listo y bueno ya dicho esto una vez que te registres nos vamos a comenzar rápidamente vas a registrarte en derrota aquí en timebooks una vez registrante y pone tu correo contraseña y listo ya estando adentro vamos donde dice ganar muy bien ya estamos aquí en la sección y como pueden ver aquí tenemos las secciones de ganar son todas estas en la primera es encuestas obviamente vas a poder ganar también por realizando encuestas también por ver vídeos base tareas también mini trabajos y muchas cosas más aquí es mucho mejor esta página vas a poder completar cualquiera venta en cualquiera de estas en cual te interese y muy importante irse a lo último que es encuesta diaria muy importante aquí así que solamente te van a pagar cinco céntimos por solamente hacer un clic aquí solamente contestas lo que sea esto es una pregunta diario diario te lo van a hacer y una vez haciendo esto pues arriba va a ser validado al instante ya diariamente vas a venir acá o cada 12 horas vas a poder hacer lo mismo presionar lo que sea vas presionando en cualquier encuestadora que tú quieras vamos a la siguiente que es por contenido también podemos realizar pues ptc o sea por ver anuncios miren tenemos una oferta de 17 céntimos podemos ganar por cada cosa solamente tenemos que visualizar el anuncio por ciertos segundos aquí como dice las envió lo vas a tener que ver y listo vas a tener que tener todo eso diario aquí también lo mismo le dicen los patrocinadores básicamente lo mismo que no tengo nada aquí está tienen que visitar estos sitios también solamente verlos nada más es todo lo que tienen que hacer vamos donde dice en la sección de instagram de hecho esta sección no había es nueva van a leer esto que dice acá y le van a darle dice estoy de acuerdo una vez hecho esto pues van a hacer mini trabajos de bueno ofertas de instagram muy bien esta sección de instagram es no había antes esto es nuevo así que como dice acá tenemos que hacer dice en esta tarea se te pagará por seguir a las personas en instagram nota para utilizar esta pestaña primero debes configurar tu página en la página de configurar página bueno creo que se refiere a tu página de instagram bueno no hace mucho respecto de páginas de instagram pero bueno eso es lo que yo lo voy a entender solamente es tarea para los que tienen instagram los que tienen páginas yo de hecho tengo una paña de facebook que ya estoy a punto también de monetizar pero integran todavía no voy al tema con eso así que tenemos en la sección de vídeos por ver vídeos por cientos minutos segundos pues podemos ganar unos céntimos realmente vale la pena porque podemos ver estos vídeos en la sección referir pues tenemos acá nuestro propio enlace de referido ya sea cualquiera que copien de igual pero si quieres que tu amigo le regalen un dólar empezando vas a copiar este enlace y el bueno se registra va a recibir ese dólar igualmente ustedes cuando se registren van a recibir el dólar un dólar van a recibir ustedes por empezar así que solamente va a faltar nueve dólares muro de ofertas vamos a la siguiente tenemos el típico muro de ofertas también va revisando en cuál ustedes prefieran en la sección tareas igual tenemos otra así que podemos checar igual acá en la sección esta tarea tenemos esto lo que significa de figurehead que bueno aquí ponemos de mini trabajo así que realmente vale la pena vamos a la sección social en la sección social tenemos que bueno dar clic aquí como dice o seguir acá timebook en las en youtube como pueden ver los céntimos lo van a hacer y donde dice a ver a ver rodar vamos a ver aquí también tenemos otro enlace de referido pero bueno ya se explique esto esto es bueno muy importante esto es el rollo ustedes si presionan acá acá tienen que hacer mínimo 10 clics aunque sean una ptc o o 10 tareas para que puedas abrir esta sección esto es como free bitcoin tienes que te va a salir un rollo y bueno te va a salir al hacer unos números y podrías ganar estas cantidades que puedes ver acá solamente completan 10 en q tareas aunque sea y esto sería todo con la página es todas las maneras de ganar realmente es muy fácil tienes muchas opciones donde dice ajustes van aquí no dice apoyo puedes contactarte con ellos charla lo mismo anunciar por si quieres anunciarte por allí y tenemos la sección de ajustes muy bien aquí estamos en la sección de ajustes aquí van a configurar su foto de perfil aquí configuran todos sus datos personales en perfil aquí cambia su contraseña su correo y aquí tenemos el mínimo de pagos de 10 dólares ellos te pagan automáticamente tú no tienes que pedir el pago una vez que llegas a 10 dólares te lo mandarán automáticamente ellos pagan en paypal payer y bitcoin si dan donde dice retener mi pago significa que cuando junten 10 dólares y si quieren juntar más un poquito más de dólares si quieren juntar 12 dólares o algo así pues para eso sirve retener mi pago ya que si tienes seleccionado paypal o cualquiera de las demás llegando max y en tu mínimo de pago de 10 dólares se te va a enviar solito el pago o sea que solito pero aumentando retener mi pago pues básicamente te va a dar el chance de juntar más y en cualquier momento tú podrías pedirlo así que eso te recomiendo puedes colocarla cualquiera de lo que tú quieras acá y eso es todo lo que tienes que hacer en la sección de pagos podemos ver nuestros recibos como les mencioné y eso es todo lo que tenemos que hacer en taibu realmente es algo detallado espero que les haya gustado este vídeo realmente tengo recibos de pago resistencia en derrota la crisis realmente vale la pena te va a ayudar a ti con esta herramienta así que espero que te suscribas del da like que voy a traer mejores vídeos así que adiós